Me llamo Diana Carolina Medrano Matos, madre de cinco hijos, tres de ellos tienen parálisis cerebral infantil. Yo me dirijo al señor Luis Javier Madero, al presidente, que desde que tomó la presidencia, yo tenía una ayuda de ahí y me la quitaron. Yo me dirijo a usted, a usted, señor presidente, con mucho respeto, para ver si me ingresa de nuevo. Porque esa ayuda que yo recibía del palacio, eso por causa de, para ayudarme con mis hijos. Él es Kelvin. Kelvin tiene 20 años. 20 años tiene mi hijo. Mi hijo tiene 20 años. Tienen parálisis cerebral infantil y miren las condiciones que está. Ella es Yuleisi, la segunda, tiene 19 años. Y ella es Yuleini, la más pequeña, tiene 17 años. Mira, señor presidente, yo no le pido más nada, solo que me ingrese de nuevo mi pensión, que por lo menos poco o mucho. Yo, 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 yo me ayudaba con eso. Para sus Pumper, porque son tres niños diariamente que ponerle wusen elín arco. Pumper, sus l mire, miren las condiciones que está él, que es de 20 años, que esas son las condiciones que está, y yo me dirijo a este medio, señor presidente, con mucho respeto, devuelvo mi ayuda, mire, 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 quizá usted no sabe nada de esto, pero de verdad soy una madre que se la boca como sea, como sea para mantener, yo tengo un chinchurrito ahí, pero no es fácil, me va a ser madre de cinco hijos, y sin una ayuda, sin ayuda de nadie, y tres niños así, miren las condiciones, que no hablo mentiras, esas son las condiciones de él, cualquier persona que quiera ayudar, mirelo ahí, no es fácil tener tres niños en cama, tres niños en cama, lo único que le pido, señor presidente, que me devuelva mi ayuda, por favor, bendiciones.